Buenas que tal gente, bienvenidos a un nuevo video Este video hablaremos sobre una guía muy básica de lo que es Blade & Soul De cómo empezar, nuevamente para los principiantes y un poquito de todo Esto es muy básico, así que si tú ya sabes de esto pues no te va a servir este video Pero pues igual lo hago para los nuevos jugadores Aquí en la interfaz lo tengo escondido pero tenemos lo que es nuestro mapa y las misiones En nuestro mapa simplemente pues con coma lo hacemos más grande y con n lo hacemos transparente Con punto lo quitamos, si es que no queremos y ya Vamos a empezar con el atajo rápido de las misiones que es la J La J vamos a encontrar las misiones divididas en estas cuatro pestañitas Que vamos a explicar a continuación Es que en misiones tenemos, depende del color es el tipo de misión Que quiero decir que esta amarillita es la misión de historia Esta si tiene final Porque es por expansión, es que ahorita estamos en el acto 8 Y el acto 8 lo anunciaron que el 6 de diciembre va a llegar este acto 8 Y hay muchos comentarios que me dicen Oye Felios, no encuentro a Solak, no sé quién es, no tengo idea de qué onda con esto y ya Pero pues es algo normal, creo que a todos nos pasa alguna vez y más cuando vamos empezando También tenemos las rojas que por lo regular las rojas son de facción Las dos se matan una entre la otra, son estas dos que tenemos aquí Este es el outfit de Crimson Y este es el de Celurian Order Y Crimson Legion son dos Ok, muy bien, aquí en las misiones pues simplemente es eso, ¿no? El PvP También tenemos las misiones naranjas Pero esto va después del nivel 50 Y es que las misiones naranjas son las RAID Las reglas desbloqueadas después del nivel 50 Y aparte tienes que hacer esta misión para que te abran la entrada a esta RAID En nivel 50 te vas a topar con muchas de estas misiones Las azules son simplemente misiones secundarias o que no O diarias, por así decirlo Son secundarias o diarias Estas que tienen este iconito Son secundarias Las que tienen este iconito son Diali Quest Estas se recetan cada día y estas si te llegan a tener final Ojo con eso Con las azules nos vamos a topar con algunas misiones Que nos la piden para poder desbloquear ciertos laberintos Eso lo vemos en Moonwater Blinds Con las misiones de Pojaran Del abuelito de Pojaran Nada más Y Naryu Labyrinth me parece Es igual que las RAID O sea, tenemos que terminar esas misiones Para que nos puedan desbloquear estas Dungeons Ok, en Quest Letters Por aquí por lo regular vamos a encontrar otras misiones moraditas Yo ya no tengo ninguna Pero las misiones moradas Son las que nos tenemos que hacer sí o sí Porque involucran directamente a nuestro personaje Le tienes que apachurrar Jota Ojo esto es importante Y te va a aparecer en esta pestaña de aquí O bien en el acceso directo Siempre lo vas a encontrar aquí abajo en la parte inferior Es esta Es aquí y te aparece directamente También tenemos estas Que estas se inician una vez Yo por ejemplo estaba en Crimson Legion Y ahora en Selurian Order Me han aparecido estas tres Tengo que hacer más bien estas tres Para obtener puntos de reputación Y eso lo veremos más adelante Nada más Accesos rápidos Es que si le damos aquí Clic A la flechita Nos va a decir donde está ubicada La misión Sea donde sea En este caso aquí está Ya puedo transportarme aquí Pasamos con lo siguiente Que es la tecla P Que es la tecla de personaje Aquí es donde vemos todo Todo nuestro personaje Si tienes dudas Aquí te da Que significa cada cosa Y cuando llegamos a nivel 50 Esto se va a habilitar Y son los puntos Humun Cada nivel de Humun Te va a dar 5 puntos Los cuales vas a poder distribuir En ataque o en defensa Estos se pueden cambiar No te preocupes Puedes poner la cantidad Que tú quieras Puedo poner 30 y 30 O sea yo puedo estar jugando con estos Incluso el detalle aquí es El efecto de los bonus Que te pide cierta cantidad Para poder tener el bonus Por ejemplo aquí con 60 Tengo el bonus de 50 Y 60 Y 10 Y 20.000 de HP Por los 10 de AP Ojo también esto Incrementa nuestra vida Cada 5 puntos Sube nuestra vida En 1250 Ahora si le pongo todo Sube nuestra vida En 15.300 de defensa Lo mismo pasa Con el AP En defensa Voy a tener demasiada vida Pero mi AP baja considerablemente Aunque tengo Raven Y así todo bien armado Por eso es que debes de tener Este equilibrado Depende de lo que quieras A tu modo de juego Una u otra También tenemos los Dungeons Que estos Dungeons Si son importantes Porque son los que podemos hacer Semanalmente O diariamente Quiero decir Que el Cooler Storage Y Kevin Mandate Lo podemos hacer Una vez por día Y necesitamos Resets Unas cositas especiales Que nos venden En la Homemoon Store Para poder hacerlo Y por último Lo que muchos me preguntan Oye que es el Premium Como obtengo esa estrellita Es que es esto Esta se consigue solamente por Esta Te vale 2.800 N-Coin Y la puedes comprar Y te desbloquea Todo esto Esto es todo Lo que contiene Ojo Porque esta Incluso me preguntaron Que bueno que hago esto Es que me decían Oye Efelio Si lleno esta barrita Que está acá abajo Ya me dan Premium No Este es tu nivel de cachero Que quiero decir Todas las cosas que compres Aquí en Homemoon En la Homemoon Store Tienen puntaje Que quiero decir Mira voy a darle click a esta Y aquí nos dice Que nos va a costar 1200 Homemoon Coins Y nos va a dar 12.000 11.000 puntos De este Premium Points 11.000 puntos Esos se van a sumar Directamente aquí Y una vez que llenemos Esta barritas Nos va a subir Nuestro nivel de cachero Un punto Los beneficios Pues aquí están Mira tú empezaría Ese nivel 1 Te va a dar esto Te va a dar el 10% De todo Te va a dar un aura Que es el aura personalizada Y ya conforme vayas subiendo Tú de rango Pues te lo va a dar Yo por ejemplo Soy 7 Ya tengo el 20% De todo En 8 No te da mucho Te da el 20% Pero en 9 Ya es lo chido En 9 Es Te dan esta parte de aquí Presiona así Y te habilita esta pestañita Donde tú puedes hacer Lo que tú quieras Donde necesitas ir Necesariamente Con el monito Del estoraje Ok Ahora en Play Informafic Te va a decir Todos los dungeons Todos los que existen Azules Moraditos Y naranjas De todos los niveles Incluso este es el Attack Power Según requerido Para cada uno De los dungeons Que están aquí Y aquí puedes checar Todo 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 Incluso me dicen Oye Felios Donde consigo La mayoría de los materiales Pues aquí te dice Simplemente Llegando al nivel 50 Pues aquí vas a poder Conseguir esto En Common Rewards Te va a dar Por ejemplo Este te va a dar Varios outfits Las armas Los soul shield Accesorios Y los legendarios Pues se consiguen A partir De Evondrixita Mira ahí está Es el Destiny Ring Stage 1 Desolate Tom El Oatne Glass Y así sucesivamente Hacia arriba Pasamos con esto Ahora vamos con De las habilidades Esto lo vamos a ver así Como sabemos En Blade and Soul Tenemos dos tipos De atributos En este caso Yo tengo Fuego y Trueno Por ser Blade Master Y Si le damos aquí En 23 Noble Skills Vamos a poder tener todo Aquí es lo importante Es que tenemos Common Skills Estos libritos rojos Que ves aquí Son habilidades especiales Que nos dan Al desbloquear Ciertos requisitos Yo por ejemplo Tengo este Que mira Ese lo tengo en un video Vamos ahora con El Crafting El Crafting Es la tecla L Que es este Ya lo tengo al máximo Es la manera de Conseguir muchos ítems Para este Bone to Account Bone to Account Es que se pueden Tradear entre personajes De la misma cuenta Es este muñequito Que tienen aquí Pintado Y los que Se pueden vender Tienen como esta Balanza Que se puede vender En Market Aquí esto Obviamente Ya haré un video Más detallado Esto porque Este es un tema Bastante Bastante extenso Del cual puedes Obtener demasiados Demasiados beneficios O también Ya sean monetarios O personales Para cada personaje Además de unos cuantos Outfits De cada uno De las 6 kills Que hay Aquí no hay mucho Que decir Voy a explicar esto Más adelante Porque si está Muy 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 cabrón Este rollo Ahora vamos Con los logros Que es la tecla U Esto De un tiempo Para acá En todos los juegos Lo hemos estado viendo Que es el sistema De logros Nada nuevo Creo que viene Desde WoW Y muchos otros juegos Aquí puedes chequear Tus puntos De logros Esto si es importante Porque para las Secret Techniques Te lo piden Al principio Y bueno En general Se divide En muchas partes El overview Pues los primeros logros Los primeros 5 logros Más recientes Que has hecho Y pues todos Los títulos Que tenemos Los atributos bonus Nos dan atributos bonus Por hacer ciertas actividades Y cosas así Podemos dividir Los logros En Characters Los personales Los de equipo Coleccionar cosas O sea Son logros Al final de cuentas Y bueno Ahora Pasamos a lo más A lo más importante Para mi consideración Y lo más complejo Que es la tecla Y La Y De tu inventario Nuestra arma Nuestra arma Lo es todo En este juego ¿Por qué? Porque aparte Que nos da efectos Nos abren Estas ranuras Que son las gemas Y Obviamente Las gemas Se pueden Ir subiendo De AP Y considero Que son importantes Porque esta es la mayor Parte de nuestro AP Miren Miren O sea Tengo 879 Y eso que tengo Todos los puntos En ataque Y simplemente Con estas piedras O sea Llego a 1000 Son como 130 puntos De solamente Las gemas Y eso Que faltan Las de alto tier Que son las De 25 AP Bueno Ya he explicado Eso Y aquí tenemos Nuestro oro Con esta pestaña Cambiamos al soul shield Dice Oye Felios Esto está Chido Dice Pues bueno Este soul shield Se puede cambiar Entre uno Y otro Con esta Que vemos aquí Equip Alternative Soul shield Le damos click Y ahora ya tengo El PVP Esto está Muy sencillo Incluso sirve Bastante Para hacer Algo rápido Y no tener Que por ejemplo Nuestro soul shield Así Para no tenerlo En el inventario Simplemente Ya lo tenemos Ahí precargado Y es que le damos Aquí En soul shield Y miren Con alt Voy a desequipar Lo que tengo Alt Más click derecho Quito Lo que tengo aquí Si le vuelvo a dar Lo equipo Si le doy A control Más click derecho Se lo voy a meter Atrás Al de atrás Así que Cuidado con eso Cuando quieras Hacerlo Y mira Ahora vas a decir Oye Felio Se le quito aquí Pues bueno Ahora se lo metes Con alt Y ya Nada más Es así Control y alt Yo la verdad Es que tardé mucho tiempo En descubrir Esta parte de aquí Pero si Sirve bastante Para cambiar Entre un soul shield PVE Y uno PVP Por así decirlo Creo que es el uso Que todo el mundo le da Pasamos ahora A las partes Acá abajo La verdad es que Este video Se está siendo muy extenso El short El short Es el inventario El que nos organiza El inventario Yo por ejemplo Puedo hacer esto Algo así Y el inventario Y nos lo va a ordenar Igual es así Este Ahora Estas pestañas Pues es el acceso rápido A la home moon store Que es la F10 Este Es una de las mejores Pestañas que hay Que es la de transmutar La de transmutar Esto es un tema Totalmente diferente Esto ya lo expliqué En otro video Y aquí se transmutan Las gemas Miren Son las que le digo Que son las más altas Y pues ya Aquí podemos Transmutar Diferentos ítems Exclusivos Por ejemplo Estos del evento Algunas gemas Y cosas así Más que nada Son gemas También pociones Miren Premium transformation Ya tengo Un video de esto Elementales Raven Fierce Aquí se utiliza esto Más que nada Esta pestaña Se utiliza Por si tú quieres Hacer los Si tienes los materiales Necesarios Y quieres hacer Tus propios Secret doils Y cosas así Nada más Es una de las pestañas Importantes Que solo vas a encontrar No hay atajo Para esto Solamente lo encuentras Aquí Que por si se me explique Es esta cosita Esta pestaña Conseguimos Muchas cosas Que son Este Exclusivas Por así decirlo Esta si no lo compres No te vas a gastar Tu oro aquí Porque te lo dan En la historia Puedes conseguir Estas por ejemplo Con 10 Nariu tablets Lo canjeas Por una Lightstone O una Darkstone Y así te vas 200 de estos Así Todo se puede Canjear aquí En esta pestañita De exchange Tenemos las misiones Diarias Que estas las conseguimos Con las cajas Que vienen aquí Mira ahí dice Que tiene Tiene 4 solar energies Que son las que ocupamos Para canjear cualquier Material de estos Estos se es En base a lo que Tú requieras Tenemos las gemas Que las gemas Ya están más fáciles De conseguir En comparación A otros años Después tenemos El premium Pero en esta pestaña Solo nos deja Canjear los soul chill Legendarios Con el cierto Porcentaje de descuento De tu premium Yo por ejemplo Tengo el 20 Es que me va a costar 20% menos Cada una de estas Al igual manera Que los fallen Que son los hype queen Nada más Otra cosa Que tenemos Esto de aquí Este son El special Pues bueno Este regalito Siempre van a ser eventos Esto cambia Cada rato Esto no te apures Este es el próximo evento Que llega el miércoles Así que pues bueno No hay mucho Que explicar de esto Esto siempre cambia También aquí tenemos El equipo en Get Path Que eso es todo Ahora si Todo lo que podemos tener Mira tú si eres nuevo Vas a empezar Aquí O sea Vas a empezar acá ¿No? Acá abajo Pero para empezar A mejorar tu equipo Es aquí ¿Dónde consigo las cosas Efelos? ¿Dónde puedo conseguir Todos los materiales? Es que miren Ok Siempre en los En los Dungeons Nos van a dar Ya sea Estas cajas Esto nos la dan En los diarios Que cada Mira Las rewards Siempre tienen O sea Esta nos va a dar De ley Un Elysian Una Moonstone Un Sacred Crystal Y una Soulstone Uno de cada uno De los materiales Que necesitamos Para la evolución Tiene un porcentaje De probabilidad Que nos de 10 Elysian Crystal 10 Moonstone 10 Sacred Oil Bundles O sea Puros bundles Nada más Estos ojo Estos todas Tienen probabilidades Es que puede ser Es que puede ser Muy buena O muy mala O muy pocos materiales O muy buenos O sea Esto ya depende De la suerte De cada quien Y posteriormente Aquí se consiguen Todos esos materiales Si te fijas Son los cristales O sea Te están dando Los cristales Y los cristales Son los que tú Ocupas Para hacer esto Esto es Nomás te lo recomiendo Mira Te lo voy a poner aquí Tengo este Tengo este Que es el de venta Y este es el que Se linkea A la cuenta O sea Que nomás Puedo cambiar A tres personajes Si le doy aquí En process Le voy a dar Que sí Y ya lo hice Ya convertí Uno de estos En este Creo que hasta aquí La guía No tan básica Al final de cuentas Creo que no se hizo básico Pero bueno Creo que ahora sí Debes entender Todo 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 Lo que involucra Blade and Soul Al menos Este Para empezar Puede ser mucha información Si Pero pues al final de cuentas Este Creo que vale la pena Todo este rollo Para que ahora sí ya seas Para qué sirve a cada cosa Cómo funciona Que no te atore nada Y pues ya Porque desde nivel 1 Tienes todo eso Que te acabo de decir En este video Pues bueno Creo que no se me pasa nada Yo soy Efelio Suscríbete para más videos Como estos Dudas Dejarme en la caja de comentarios Ahora sí Sin más Me despido Yo soy Efelio Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!